Buenas chavales, aquí estamos en otro vídeo, bueno mejor dicho un mini vídeo porque va a durar muy poco Aquí estáis viendo de fondo a Cristiano Ronaldo que me tocó en un sobre y tengo grabado el momento en el que me salió Pero no tiene audio, solo se ve como me toca y tiene una musiquita de fondo Os dejo con ello Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video